Hola, aquí Channel 99, otra vez comentando Final Fantasy 1 Y nos tendremos que dirigir a Lucenia Lo primero que tendríais que hacer, que no lo he grabado, lo siento mucho Es ir a Lago Creciente, desechar flexibilidad, que es la que he desechado yo Desechado yo, flexibilidad Y compráis salida, que nos saque directamente de unas mazmorras, ¿vale? Es bastante útil, pero bueno Dicho esto, nos dirigimos a Lucenia El pueblo ese donde entré, no sé por qué Y ahí no había que entrar, la verdad, pero bueno Seguimos, vamos a ver, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? 4, 4, 4 Aquí no hemos estado, ¿no? No sé ni dónde estoy, esperad Vale, derecho A la velocidad Bien, aquí está Gaia y aquí podemos aterrizar Vale Ahí, bien, ahí Bueno, primero deciros que en la cueva cuando se me olvidó contaroslo La última parte, en la cueva De agua Y la llevamos nada más que el 51% de los enemigos, ¿eh? Y queda muy poco el juego En la cueva del agua Me encontré con un nuevo enemigo Que se llama Dragon Verde y se me olvidó grabarlo, ¿vale? Este es No es nada del otro mundo Para que sepáis que Se puede derrotar allí, ¿vale? Bueno, vámonos Ay, ¿qué hago? Soy tonto hoy Bueno, ay Mierda Hostias Bueno No creo que sea nada del otro mundo Voy a dar velocidad Vale, muertos los dos Pasamos Minotauros zombies, como en la ciudad del reto Y una gran hacha que me dan Bueno Otro alosaurio Bueno, estos enemigos, la verdad Como veis Ahora con El caballero y el ninja Lock y Cloud Son increíblemente fáciles Vamos Eso es lo primero que tendríais que hacer Y Lo primero que tendríais que hacer Para Cuando consigáis el barco volador Es conseguir la cola de rata Si todavía no la habéis conseguido Que se puede conseguir antes también Y Lo Lo otro que debéis hacer Era Coño Coger la cola de rata Y ir a Hablar con Bamud Para que os cambie de clase ¿Vale? Vale Venga, vamos Están puestos a bajar ¿No? Me parece que si la descensora Al final se la puso a Lock Mira, ahora a ver si yo puedo poner algo a esto Vale Seguimos Seguimos Ajá Bueno A partir de ahora A no ser que me salga un enemigo nuevo Voy a cortar batallas ¿Vale? Hasta que lleguemos a Lufenia Que ya estamos cerca Pero bueno Vale Vale, ha intentado Al menos Trate Luz le hará daño Supongo Bueno, luz Día Magma Dos Perdón Bueno Vale, vale Espero Se me escuchará mejor que el otro día Incluso porque He configurado mi micrófono Y todas estas cosas ¿Vale? A ver Bueno Dije que iba A cortar la batalla Al final no ha cortado Vale ¿Por qué no me puedo escapar de esta gente? Bueno Le voy a hacer un día Otro día Vale Ya está Perdón Bueno Seguimos Hostia Pichada De grandes hachas A ver Lugavipado Se supone que el Telecubo Sería para Para hablar con esta gente A ver Es hora de lavarse Ajá Bueno Vamos a ver Lugavipado Nadie Nadie me dice nada Padre C0 Que nadie me dice nada Es que no lo entiendo Pero si tengo el Telecubo Verá Que he hecho un fail Otra vez Que no es muy extraño En mi Lugavipado Lugavipado O Lugavipado Digo Lugavipado Pero es Lugavipado 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 Porque digo Lugavipado 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 Pues vale Pagame Que le pague Dos o algo No sé Que es lo que le Tienes que pagar Pero bueno Por lo visto Aquí hay tiendas De magia Están escondidas Están escondidas ¿Me dejas pasar? Vale No me dejas pasar No Vale ¿Para qué? Sí Se supone que es por aquí ¿No? No Pues vaya Corte Vamos a ver Dios mío Venga Yo No me quedas acordadas de que se pongan delante Tampoco era por ahí Vale Me están vacilando Por aquí Ya traí Ya traí Quítate Vale Se me dicen A ver Me dicen todo lo mismo Supongo Lugavipado 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 Aquí ya traí Anda Venga Se me conglomeran Ahí Te cago en la madre ¿Estás apallada? Vamos Vamos Venga Sí Bien Muchas gracias Ah mira ¿Dónde está? Oye Las arrobas ¡Hostias! ¡Hostias! Haciendo claro Fulgor Me cago en la puta Animales Pero ¿Ahora ¿Para dónde? Voy a mirar la guía Yo me cago en toda mi estampa Hay que ir a Melmondia ahora ¿Se lo podéis creer? Es increíble esto Vamos Bueno Voy a ir A Melmondia Y ahora Seguimos ¿Vale? Ay Dios mío Vale Chicos Vamos a hacer Un Perdón Vamos a hacer Primero una parada En Gaia Porque me acabo de enterar Viendo la guía Que En Gaia Están Las magias Que me faltan De nivel 8 Y esta tienda No la vimos ¿No os acordáis? Que la pasamos de largo Sin querer Pues bueno Habrá que comprar Suprima la defensa mágica Reduce la mitad El daño mágico Vale Yo creo que Antitodo Y Sanctus Es obligado La verdad Ay Pero si está aquí Bueno Eh Ya este Condena Es que Estas magias No me hacen gracia Ninguna Vamos Y Estil Ya está No hay O si A lo mejor Si las vimos Pero eran para Brujos Negros Y para Brujas Blancas No me acuerdo Bueno De hecho Es que No lo habíamos Comprado Así que Ahora Vamos hacia Melmondia A ver Si la encuentro La primera Esta vez Vale Se supone Que hay todo El resto Para abajo Ahora Vale Más Para la izquierda Aquí Bien Justo Vale Y Tenemos que ir Al cementerio Bueno Al cementerio Aja Ya 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 Se Ya 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 Ah no Por aquí El poto Está por aquí Coño Vamos a ver Vale Con ese El cristal a tierra Debo volver a brillar Ah no Pues no Era con ese Debo ver Veis una lápida Vale Muy eficaz Veis una lápida Muy eficaz Ehm Con quien tengo que hablar Guerrero de la luz Vale Vale Establecer la amenidad De los cristales Vale Vosotros Seis los guerreros de la luz ¿Verdad? No Mentira Ehm Vamos a ver Con este El dano El dano Esto no hubiera sido posible Sin hacia otro La tierra está Sin nosotros Vosotros Dios La tierra está Recuperando su energía Y su vitalidad Vamos a ver Estará aquí dentro Un barco baladar Entonces sí que existe Bueno Hay veces que Tiempo ha traído Una próspera civilización Surgió En las tierras del norte Ahora se encuentran en ruinas Joder ¿Qué tengo que hacer? Me dispone Que tengo que venir Al mes mondia Es de acuerdo Que en el extremo sur De este continente Viene un hombre Llamado Sala Es un hombre sabio Que puede tener Un gran conocimiento Eso ya lo sabía Ya hemos hablado con él Si no sé Si se acordáis Fue el que nos dejó Ah, ya, 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 ya El gigante que vive En la cueva come rocas Come todo tipo de rocas Pero dicen que Prefiere la piedra preciosa Aunque no lo hagan Conseguir muchas Sal de ahí Perro ¿Va a salir o no? Vale, sí Ay, con este Tengo que hablar Ya está Une Une, se llama Bien Muy bien Un momento Permitidme ver esa placa Perdón para el cursor Esta es La piedra roseta Ahora podremos Descifrar La lengua Lufenia Ah, sí Por supuesto Ya lo tengo Permitidme que os enseñe El idioma Lufenio Como muestra De ratitud Le levanta la mano Muy bien Listo Ahora vosotros también Podéis hablar Lufenio Lufenio Eh, pues ahora Es cuando tenemos Que ir a Lufenio ¿Vale? Dios mío Esto es por hacer Las cosas por mi cuenta ¿Qué pasa? Pero bueno Eh, voy a cortar Esta parte Que ya la habéis visto Vale Por fin Lufenio Dios mío Otra vez Voy a utilizar Voy a utilizar Una tienda de lona Ahí va Y entramos Somos los Lufenios Descendientes De la raza Que alguna vez vivió Entre las nubes La gente del cielo Esta nave Que usáis El barco volador Fue construida Por Uno de los De Uno de nuestros Ancestros Llamados Sí Vale ¿Por qué Todos se llaman Citos Lo que llevan Todo lo que tienen Que ver Con las máquinas Con los barco voladores Dios mío En Final Fantasy 7 Igual En el 4 Igual En el En el 10 Igual Existe una profecía Que ha sido Transmitida De generación En generación En ella se anuncia Que 400 años Después de la Caída De la CDB Sí Esto es Tonto Esto es De tonto Tonto Dios mío Empiezo de nuevo En ella Se anuncia Que 400 años Después de la Caída De la Civilización De los cielos Llegarán Los guerreros De la luz A salvar A nuestra Gente Vale Los guerreros De la luz Entonces La profecía Se cumplirá Se cumplirá Vale Hace 400 años Vale Logramos llegar Más allá Del cielo Pero eso Ahora no es Más que una Mera Anécdota Me voy a leer Todos los diálogos Vale Vale Fuego Tierra Agua Fuego Agua Viento Supongo Aprendemos Contraer Poder Del viento Un castillo Flotante Hostia No me jodo Que hay que ir A Reponer el Cristal Gracias Gracias a los rituales La gente Del cielo Pudo transmitir Sus recuerdos A la siguiente Generación Pero 400 años Es mucho tiempo Y esos recuerdos Se están borrando Ajá Me pregunto Si aún funcionan Los seres mecánicos Que crearon Nuestros ancestros Vale Si funcionan Porque fue El que me dio El telecubo La fortaleza Voladora Flota Sobre Un mar azul De estrella Yo creo que el telecubo No era para eso Para Para el idioma Lo que era para Para el idioma Era la piedra Roseta Es lo que pienso yo El telecubo A lo mejor Es algo Para abrir Una puerta No sé Llegamos a la conclusión De que detrás De los 400 De los 4 demonios Había otro ser Dirigiéndolos Enviamos 5 Herreros En busca de él Pero hace tiempo Que no sabemos Nada de ellos El castillo Que flota Sobre la nube Al final Estoy leyéndolo Otra vez Pero bueno El castillo Que flota Sobre la nube Fue alguna vez El hogar De nuestros ancestros La torre irreal Le ha puesto De ese castillo Pues ya está Ahora la torre irreal Hemos combatido La muerte Contra Diamante El demonio Y el viento Pero nuestro poder No fue suficiente La guarida Del demonio Sigue siendo El castillo Del cielo Llamado Fortaleza Voladora Ah pues ya sabéis A donde nos tenemos Que dirigir Voy a Me da igual El tiempo que dure Esta parte Va a durar más Que las otras Seguro Pero seguro Porque quiero Voy a terminar Al menos Quiero llegar A la fortaleza Voladora Pero es que Antes de la fortaleza De la fortaleza Voladora Está la torre irreal Que es otro sitio Más ¿Me entendéis? Voy a intentar ir Lo más rápido Que posible Al Al barco Por eso La mayoría De las peleas Las quitarean Para no ser Que sean Nuevas ¿Vale? Vale Voy a hacer Bueno no lo voy a hacer Para el ser Que tengo un fail Otra vez Con el ahí Tenemos que ir Que lo que iba a hacer Era un Quick save Pero Dije He dicho Mejor no vayas A que lo alíe Otra vez Y tenga que grabarlo Otra vez de nuevo Todo Vale Bueno seguimos Mira Voy a mirar A ver si hay aquí Un monstruo más Un nuevo Vale Nomás que salen estos Por lo visto Vale Vale Voy a utilizar Lo que estoy de hacer Es Bueno Lo mismo Y estoy utilizando Quick save Voy a A coger La tienda de dones Y entramos En la torre Que al vale No pueden entrar Otro fail Dios Voy a mirar La Dijésimo fail De esta sesión Animalito Hay que ir a Lufaini Otra vez Así que Voy a cortar Vale En Lufaini Los vemos Vale De camino No a Lufaini Me he encontrado Con este monstruo Para que lo veáis No lo No 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 nos Lo habíamos cargado ¿Por qué ¿Por qué me bloqueo Tanto? En serio ¿Por qué? No es nada Del otro mundo Así que Seguimos ¿Vale? Hacia Lufaini Vale Estamos otra vez En Lufaini Por tercera vez Por tercera vez En esta sesión Después de haber cometido Tres fails Increíbles Esto es Increíble He hablado Con todo el mundo Menos con este Dios Antes de partir Legendarios guerreros Llevao esta campana Os permitirá entrar En la torre real He Hablado con todos Pero con todos Y El único Con el que no he hablado Tenía Un objeto Llamado Campana Que me sirve Para seguir en el juego ¿Soy Tonto O no soy tonto? Es que Le da mucho coraje Voy a A hablaros De De lo que dije Ayer Si lo visteis En el feed Pero Por si acaso Os lo digo aquí Os lo digo aquí otra vez Voy a hacer Un especial Mil Reproducciones Estoy en novecientas Y pico ya Casi en Perdón por el cursor Otra vez Casi en mil Así que voy a hacer Un especial De mil reproducciones Va a ser el primer especial No voy a hacer más Hasta por lo menos Ya Hasta las cinco mil O hasta las diez mil Porque mil reproducciones Tampoco es tanto Pero para empezar Un chico Como yo Que acaba de empezar A mi me ha emocionado Eso Tantas reproducciones No son tantas Repito Pero bueno Son mil reproducciones Algo sabe Y voy a hacer Un especial De Sino Fantasy 1 En el que seguramente Me lo acabe Directamente ya ¿Vale? Si no me lo acabo ahí Me lo acabaré En una o dos partes más Por lo de Las mazmorras Las mazmorras Especiales Opcionales Mejor dicho ¿Vale? Bueno Vamos a ir Otra vez ahí A la torre real Entramos Rápido Rápido Hostia Hay un combate Espera Cuando esté llegando Vale Voy a Bueno 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 si Voy a utilizar Tienda de long No me repone El PM entero Cabaño Entonces Ahora si Está bien Vámonos Vale Medusas Como veis Grand Tigres No sé si lo visteis Alguna vez Pero a Medusas Sí En la ciudad del reto ¿Vale? Vale Aquí queda Voy a mirar el mapa ¿Vale? Para ver dónde están Los cofres En esta sala Parece que Todos los cofres Están por el centro Y la salida Está dándole Toda la vuelta Al centro Así que Habrá que ir por aquí Vale Vamos Me parece que La fortaleza voladora Esta parte va a ser Un poquito más corta Para hacer En la siguiente La fortaleza voladora Directamente Perdón por el Puto ratón Otra vez Voy a enseñarles El nivel 48 No está Nada Nada mal La verdad Mira Estos son guardianes Vamos a ver Qué hacen De momento Lo han quitado Menos Tienen bastante Defensa Los tipos Estos Ya sabéis Que lo que es Un bestie Encima de todo Encima de todo Que Encima Encima ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo? Encima Por intentar hablar bien Pero si soy Andaluz Dios mío Yo soy andaluz Bueno Pesadilla Y caballero negro Ya sabéis Podéis ver Caballero negro En En el dos Esto Mira Esto que es Ah vale Me cago en la puta Voy a empezar a cortar Combates ¿Vale? Como veis Escucháis Algo más de fondo Que no sea la música Es la lluvia Maestro Hemos esperando tanto Muy bien Pues sigue esperando Joder Bueno A partir de ahora A partir de este combate Corto Otra vez el puto cursor Dios Que coraje Vale Seguimos Por aquí Perdón por no cortar esta batalla No estaba preparado Vale Nos vamos Seguimos Primer cofre Vale Seguimos Vamos a este cofre Que se me había pasado Y entramos ahí A ver que hay Vale Hay un monstruo Creía que había Perdón Para los Trane Eso Espada Borpal Vale Pues esta va Para Chloe Ah no le sirve Muy bien Veis Está cayendo Pero Es que está Casi Dildeando Tampoco le sirve Para que es Espada Borpal Entonces Espada Borpal Hoja curva Muy afilada A ver Será para Para Bibi Para Bibi Si para Bibi Si un mojón Para Bibi Ese para Bibi Es Un casco Y el casco Tampoco le sirve Yermo Senador Yermo que danza Remedio Vale Esto para utilizarlo En un combate O algo de eso Porque La defensa Se la quita A esto le pone Entonces No se le puede poner Ah no Que es la misma Defensa Pues ya está Pues debo dejarlo Perdón Se me ha pasado Darle otra vez Como no Así que seguimos Vale Seguimos Por aquí Escudo a X Escudo a X Me parece que es bastante bueno Pero no le sirve Como no Joder El chaparrón Que está cayendo Dios mío Protego contra el estado Piedra Entonces nos lo ponemos Vale Y creo que ya he abierto Todos los cofres Voy a tirar Vale Seguimos Y ahora no Deis Bueno Espérate Ahora os lo explico Voy a escapar De este combate Vale Ahora os explico Que tenemos que hacer Vale Vale Ahora como veréis No sale tanto El menú de cantar Si es porque le doy yo Le doy yo Queriendo Lo voy minimizando yo Tardo más Pero Para que usted Lo disfrutéis Lo puedo hacer De todo Bueno Aquí podríais Lo que estaba diciendo Esta es la entrada ¿No? Podéis dar toda la vuelta Si queréis Pero Si tiráis por aquí Ya estáis en la siguiente zona Ah no Me he equivocado Entonces al revés Si tiráis por aquí Ya estáis en la siguiente zona ¿Vale? Bueno Voy a mirar el mapa Aquí en esta zona Y ahora vuelvo Bueno Pues en esta zona Perdón En esta zona Agarradse Que vienen curvas ¿Eh? Porque el trayecto Es bastante largo Y encima de todo Si queremos Coger Lo que estaba diciendo Que si queréis Coger todos los cofres Va a ser más largo Están todos en el centro Pero hay que hacer Un trayecto Bastante largo Para llegar a ellos ¿Vale? Seguimos por aquí Iba a decir Que los monstruos Son los mismos Pero no Como veis Me han salido ahora Quimeras Un enemigo Bastante común En Final Fantasy La verdad Como veis No es nada Del otro mundo Tiene muy poca vida Etc 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 Me sube Cloud Y ya estamos en el 49 Bien Menos con lock Pero no para La lluvia No para Bueno Seguimos Vale Ahora Bordeamos esto Y seguimos Hacia abajo Tan maldito Aquí Lo voy a dejar Porque no he podido Darle al Al beso Y le estaba explicando Algo ¿Vale? Que ahora Hay que seguir Para abajo Directamente Y llegaremos A la zona De los cofres Vale Seguimos Hacia abajo Otra vez Vale Seguimos Y entramos Ahí en la puerta Vale Si Voy a parar Un momento Vale Para Ver Vale Seguimos Voy a grabar Hasta llegar A la fortaleza Voladora ¿Vale? Lo que he mirado Era el tiempo Así que Lo siento No veréis La fortaleza Voladora Nada más Que al principio Claro Está Voy a ver El martillo de Thor Este Nada ¿No? Martillo de Thor Bueno No me ha subido Casi nada Pero algo es algo Seguimos Vale Cogemos Este cofre Voy a pechar De guille Bueno Pechar Comparado Con lo que tengo Yo no La verdad Bueno Hacer o solar Voy a mirarlo Otra vez Vale Para Cloud Entonces Si Un enemigo Mira Fox y Tigres Ya lo hemos visto Pero En esta fortaleza No Así que Nos lo vamos a cargar Ya Ya sabéis Como Para que vais A preguntar Un hielo más Y al carajo Todos Venga Vamos Venga Nos vamos Subelok Que era el único Que faltaba Y cogemos Los cofres Corazo dragón Para Cloud Para Cloud O para este No se puede Ninguno de los dos Me gusta más La corazo dragón Y este La coraza de diamante No se la podemos poner No Vale Por arriba No es Creo Voy a mirar Por si acaso Pero por arriba No es Veis Tenemos que dar Toda la vuelta Lo que iba a decir Por aquí Ni a tirar Porque me parece Que por el otro lado No se puede Me cago en todo Ya Seguimos Vale Me he pegado La pecha a reír Cuando he luchado En este combate Contra canas malditos Que me ha hecho Este ataque Ya amarada Y me ha quitado Siete En todos Nuestro amigo Partió a cerrar este Llevaba el telecubo Fue a ver A nuestro maestro Vale Entramos Por aquí Y aquí Me parece Que no hay cofres Pero Hay que mirar Claro está Pues parece ser Que no estaba Que estaba en lo cierto No que no estaba en lo cierto No hay cofres Vale Escapamos Y Mira Dragón azul Vale Un nuevo enemigo Hostia Le ha quitado Ciento y pico Al A mi amigo Usad el telecubo Para viajar Hasta más allá Del cielo Llegaréis Hasta la Fortaleza voladora Ahí va Venga Y señoras y señores Damas y caballeros Aquí se acaba esta sesión De Final Fantasy 1 Nos vemos en la siguiente Parte Chao 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 Gracias.